¡Suscríbete! 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 ¿Un maldito robot? ¡Saludos! ¡Soy el genialo 4000! ¡Suscríbete! 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 ¡Me mandaron desde el Japón para servirle como su robot personal! Ese cartón parece más chafa que cualquier otra cosa, ¿eh? No lo sé ¿Eres mi robot? Sí, y seré tu mejor amigo ¡Oh, vaya! Sí, es un robot y verdad, camina y habla y todo Eres al cuarto niño que se lo digo Es el desgraciado Carmen, se está burlando del pobre Boders, ¿eh? Tengo que colgar, tengo cosas que hacer ¡Todos bien, Miriam! Estoy muy feliz de tenerte en mi vida Eres el amigo que nunca tuve ¡Oh, qué triste! No me jodas, Boders Sí, confía en Genialo De hecho, deberías contarle tus más íntimos secretos Jamás se reiría de ti, ni le contaría tus secretos a nadie ¡Hey, sí! Te lo puedo contar todo, ¿verdad? A ver... Yo tengo lo que se llama un colon perezoso Y a veces no puedo controlar mi esfínter ¿De veras? A veces me hago caquita en los pantalones y llevo pañales a la escuela ¿Estás bien, robot? Sí, Genialo, está bien ¡Continúa! Pues, por eso tomo medicamento a diario Es un supositorio que me mete en el culito No, Boders, no le cuentes más Ese Carman desgraciado ¿Pero cómo puede ser capaz de hacer esto el pobre Boders, güey? Boders es un pan de Dios ¿Qué, qué interesante? Dime más secretos Bien, a ver... Oh, mis padres no lo saben, pero hay un niño en la escuela que se burla de mí Se llama Eric Carman Y todo el tipo me juega bromas Oh, ¿en serio? Sí, una vez me hizo creer que un meteorita había caído en la tierra Y me metió en un refugio antibombas tres días Ese episodio fue el gote, eh ¡Vaya! ¡Qué mierda! Sí, y otra vez Se hizo pasar por mí en el teléfono Y llamó a mi papá marica Y mi papá me dio una paliza ¡Vaya! ¿Ese Carman parece ser muy listo? No, no es listo Es un idiota Y jamás se volverá a burlar de mí otra vez ¿De verdad? ¿Tú crees? Pues, ¿sabes qué, Boders? ¿Te tengo una sorpresa? Sí, nunca más se burlará de mí Porque lo que Carman no sabe es que yo sea uno de sus secretos Uh... Ojito, Boders Se está revelando Y lo que no sabe es que Carman es el maldito robot, eh ¿Qué? Cuando Carman juega solo en su patio Se viste como Britney Spears Y actúa como ella Canta y baila con una fecha de tamaño real de Justin Timberlake ¡Tú! Malistas verga, Carman Boders sabe uno de tus secretos ¿Tú lo viste? Sí Y lo grabé haciéndolo ¡Nah! Lo tengo todo en video Grabe hasta el beso que le dio a Justin ¿Mentira? Sí Y si Carman vuelve a meterse conmigo Se lo voy a enseñar a todos Y así me podré vengar Malistas verga, Carman No me jodas ¿Ah? ¿Dónde está ese video, Boders? ¿Ah? Ay, no sé Debe andar por ahí ¿Qué quieres hacer ahora, Genialo? Ah, Boders Deberías darle ese video a Genialo ¿Por qué? Pues porque Yo podría, digo Yo podría hacerte Varias copias Yo soy Genialo Ah, es cierto Ven, tengo mucho que enseñarte ¡Uuuh! ¡Ay, hijo de puta! Uy, pero ¿cómo carajos te vistes como Britney Spears Y besas a otros, Carman? Eh, bueno Bueno, ¿no? Tiene sus gustos raros No, qué bonito Lo bueno es que Carman no puede salirse de esta Porque si no, Boders le va a contar a todos Es pequeño y de mental Y me quiere por igual Cibernético y lleno de cables Mi amigo robot Me gusta jugar con mi amigo Los otros saben que en realidad es Carman El robot es inteligente Y no expresa emoción Se programó en mi corazón Mi amigo robot Mi amigo robot Mi amigo robot Se convirtió en su esclavo, eh Esclavo Mi amigo robot ¡Ay, qué lindos! ¿Has visto a Boders y su amigo Eric jugando al robot? Sí, qué imaginación tienen, ¿eh? Los papás saben que en realidad es Carman, ¿eh? Hasta encontraron una manera de lavar los platos Y bien, Genialo Puedes lavar toda mi ropa sucia Ah, Boders, hace tarde Pronto será hora de dormir Sí, mami Vamos, Genialo, a dormir Oh, ¿tu amiguito robot se quedará a dormir? Sí, por supuesto Es mi robot Pídale permiso a su mamá, señor robot Genialo, no tiene mamá No sabes nada de robots, mami Vamos, Genialo, guarde mi ropa Oh, ¿no son adorables? Qué bueno que al fin tenga amigos que quieran quedarse a dormir Oh, si supiese la verdad Me gusta supliarme Ah, Dios mío, no puedo continuar con esto Boders ¿Recuerdas que me dijiste que tenías un video de Carman vestido como Britney Spears? Ah, sí Me gustaría ver cómo es que luce para poder darle su merecido Déjame ver el video Ay, no tienes por qué, Genialo Que debo ponerme el supositorio, ¿me ayudas? Ah, ja, 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 ja Valiste verga, Carman Tendrás que hacer todo lo que te diga Boders Meterle supositorios por el culo Ya sabes ¿Qué? ¿Te acuerdas que te dije que me tengo que meter el supositorio en el culito? Sería más fácil que lo hicieras tú Eso es súper enorme, Boders ¿Eso no te duele? Ah, en realidad Genialo no está programado para eso Pero si es muy fácil, te mostraré Solo sacas esta cosita de este plastiquito y yo me bajo los pantalones Me lo metes suavecito No quiero Genialo, pensé que harías lo que yo te dijera Qué malo Sí, ibas muy bien, pero más profundo Asco Bien, Genialo Ahora a dormir Oye, te canto una canción para dormir Si tú te vas Te llevas la mejor parte de mí Genialo, tiene que descansar el CPU Sistema sobrecargado Ah, muy bien, Genialo Cerremos los ojitos O lo que tengan los robots Nooo, me da pena la vida de Boders, eh Por todas las cosas que pasó Cómo utilizaron a Boders cuando Kenny murió Y cómo lo abandonaron Y cómo lo abandonaron Se volvió en el Profesor Gauss Con los ninjas La cosa que se terminó clavando en el ojo Boders ha pasado por muchas cosas Se merecía tener un amigo robot Aunque sea Karmant Lo bueno es que soy esclavo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Genialo! ¿Ah? Tendré que darte un par de malgaditas Genialo Para que aprendas Y quiero que sepas Genialo Eso es cartón, ¿verdad? Lo hice porque te quiero Vamos a hacer el desayuno Carajo Tengo que encontrar ese video Me encanta este episodio Mira, Genialo Hice un dibujito De nosotros jugando en el campo Nooo Es que Hay Boders ¿Por qué? ¿Por qué es tan terminita? Voy a tomar un poco de juguito Yo quiero tomar jugo también No seas tonto, Genialo Los robots no toman nada ¡Ja, ja, ja! Ay, abre la puerta, Genialo Genialo, abrirá la puerta ¿Qué haces tú aquí, culón? ¿Todavía finges ser un robot? ¡Shh! Es que necesito hacerle creer a Boders Que lo soy por un rato más ¿Por qué? Porque lo necesito, ¿sí? Es que tengo un plan Que va a estar buenísimo Síganme en la corriente ¿Por qué? Si supiese ¡Carajo, Kyle! ¡Deja ya! ¡Genialo! Genialo Son tres niños Dan, Kyle y Kenny Oh, hola, chicos ¿Ya vieron a mi robot? Ah, sí, Boders es genial Sí, lo es Lo hacemos todo juntos Anoche dormimos juntos también ¡Ja, ja, 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 Que él se está aprovechando, ¿eh? El bug, el bug. Así que, no, Carmen sinceramente se lo merece por todas las estupideces que hizo. Chupa mis bolas, Kyle. Lo hicieron en Japón. Sí, ha sido un placer tener de visita a su hijo, señora Carmen. Mi hijo Butters y él se llevan muy bien. Oh, me alegra oír eso porque Eric ha tenido problemas emocionales últimamente. La razón por la cual la llamo es porque Butters se va a Los Ángeles este fin de semana a visitar a su tía Nelly. Y los chicos se están llevando tan bien que queríamos que Eric fuese con él. Oh, pues no estoy segura. En realidad, Eric aún está castigado por querer exterminar a los judíos hace dos semanas. Qué episodio más gote. Aunque en ese episodio también recibió su merecido. Tremendo mojón se llevó Carmen. Perdone, no entendí muy bien. Oh, pero supongo que puede hacerle bien. Claro que puede ir, le llevaré algo de ropa. Oh, genial. A los chicos les va a encantar. Puede que haya dejado el video por aquí. Genial, ¿qué haces? Mis amigos esperan el jugo. Rápido. Chicos, buenas noticias. Está todo listo. Se irán a Los Ángeles a visitar a Nelly, la tía de Butters. ¡Guau! ¡Me puedo llevar a mi robot a ver a ti a Nelly! ¿Qué? Oh, genial. La vamos a pasar de lo mejor. ¿Qué malo? Hollywood. ¡Hey, Nelly! Mira aquí lo que me encontré en el aeropuerto. ¡Hola, tía Nelly! Mi querido sobrinito. ¿Qué tal el vuelo? ¡Ay, larguísimo! Demoró tres horas sin salir de Denver, pero llegamos. ¿No trajiste equipaje? Pues, claro, pero mi robot las trae. Tu robot. ¿Sabes? El amiguito de Butters es un poco raro. Se toma el papel de robot muy en serio. Pinche esclavo. Se lo ve. Es que este episodio me está gustando muchísimo. Me encanta. Me fascina, joder. Para que todo lo que hizo Karmat esté recibiendo su merecido. ¡Ahí está! ¡Genialo! ¡Ella es mi tía Nelly! ¡Hola! Un placer tenerlo aquí. ¡Genialo! ¡Tiene que hacer cambio de aceite! ¿Dónde está el baño, por favor? ¡Oh! Está por ahí, señor robot. ¡Gracias! Creo que no se quitó el disfraz en todo el viaje. Muy bien. ¿Quieren pasear o comer algo después de un viaje tan largo? No, yo comí en el avión. Y G.M. Al es un robot, no come. Claro. Es verdad. Si Karmat no come, se va a terminar muriendo de hambre, ¿no? ¡Hola, verga! ¡Oh, Karmat está enflaqueciendo, eh! ¡A la vez se ve chupija! ¿Se está comiendo el colinos? ¡Genialo! ¡Oh, oh! ¡Genialo! ¡Ya va! ¡Vamos, genialo! ¡Vamos a hacer turismo! ¡Ah! ¡Ah! Se lo merece, no me importa Karmat, jódete, la verdad, que se joda. ¡Se va a morir de hambre! ¡Uno para el otro! ¡Soy yo! ¡Oh, encima el calor que debe de estar haciendo debajo de esa caja! ¡Ah! ¡Mi amigo Raván! ¡Mi amigo Raván! ¡Mi amigo Raván! ¡Parece mentira que estemos en un estudio de cine! ¿No lo estás pasando bien? ¡Butters! ¿No te gustaría estar un rato alejado de genialo? ¡Nos juntamos después! ¡Oye, mira eso! ¡La comisaría cinematográfica! ¡Ahí es donde todos los productores de cine se reúnen a almorzar! ¡Fabuloso! Carajo, Mish, ¿por qué nuestro estudio no puede hacer mejores películas? Digo, somos buenos, ¿no? Sí, muy buenos. Necesitamos una película que sea éxito. Algo que le guste a toda la familia. ¿Pero qué cosa es aquello? ¡Vaya, qué reboc tan curioso tienes, niñito! ¿Y qué hace? ¡Puede hacer de todo! ¡Miren esto! ¡Qué genialo! ¿Quién ganará el campeonato de fútbol? ¡Los santos de Nuevo Orleans! Oiga, señor robot, ¿cuántas patas tiene el gato? ¿Una, dos, tres o cuatro? ¡17! Mish, ¿se te ocurre lo mismo que a mí? ¿Una película de un robot? Sí. Programaremos al robot para que invente ideas para las películas. Ah, exacto. What the fuck, qué pendejos, güey. Güey, pero sí. Y no me digas que ni siquiera se dieron cuenta que ese robot no es verdadero. Caballeros, este niño fue muy generoso en prestarnos su robot. El genialo 4000. He presenciado lo que hace. Ah, perdóneme, señor, pero ese no es un robot. Ajá. ¿Qué no? No, tiene un movimiento bipedal. El término correcto es automotrón computarizado. Ay, otro pendejo, güey. Yo pensé que diría que es un niño, pero... Oye, ¿qué pedo con los adultos? ¿Qué pedo con los adultos de este mundo? ¿Por qué son tan pendejos? Oh, muy bien, Mitch. Eres el inteligente. De todos modos, yo pienso que este automotrón nos puede ayudar con ideas nuevas para el cine. ¿Cómo pueden a un robot ocurrirse las mejores ideas que a nosotros? A la verga, el super que lo predijo, ¿eh? La inteligencia artificial. Miren esto. Genialo. Según el gusto del público que va al cine, ¿se te ocurre alguna idea para una película que pueda ganar más de 100 millones de dólares? Proceso. Bien, ¿qué tal esto? Adam Sandler está enamorado de una chica cualquiera que luego resultó ser un pastor alemán o algo así. Oh, perfecto. Se llamaría amor con rabia. Danos otra idea más, genialo. Sí, más de esas ideas. La inteligencia artificial va a ser la perdición de la humanidad. No, seguramente no. Tal vez en un futuro, pero no vamos a pasar por eso. Esperemos. ¿Qué tal si Adam Sandler hereda un millón de dólares, pero antes tiene que convertirse en boxeador o algo así? Sí, es increíble. Millonario al golpe. Vaya, me encanta el Hollywood, genialo. Y todo ese dinero se lo va a quedar boders. ¿Puedes creer que nos dieron 100 dólares a cada uno por las ideas? ¿Deberías compartir ese dinero con Genialo? Después de todo, las ideas fueron de él. Ay, claro. ¿Y qué harías tú con dinero? ¿Comprar ropa de robot? No, nos tenemos el uno al otro y es lo que importa. Enviaré el dinero a los dignitos pobres del mundo. Uh, lo que más odia, Carmante. ¿Sí? Ah, 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 ¿estás bien, Genialo? Genialo, ¿quieres descansar? ¿Sientes fatiga? Vé a descansar. Mañana habrá mucho trabajo con más ideas. Damas y caballeros, ¿sabemos? El Pentágono. Vemos que vivimos en tiempos de incertidumbre. Hoy más que nunca existe el riesgo de ataque a los americanos. Ahora, creo que podemos disminuir el riesgo. Hace dos días el Departamento de Inteligencia encontró esto. El Genialo 4.000. Actualmente lo usa la Catamount para desarrollar ideas para películas. Nuestras fuentes informan que en una semana ha dado más de mil ideas de películas. 800 de ellas con Adam Sandler. No me jodas, güey. Esto ya está en la actualidad, eh. Le pides a la IA algo que quieras. Hasta imágenes, hasta videos te puede entregar. Uf, qué maldita locura. ¿Y este episodio cuándo habrá salido? La extinción se acerca. Solo diré eso. Es increíble. ¿Y usted piensa poder usar el robot para películas anti-islámicas? No. Si nos adueñamos de ese robot, lo reprogramaríamos para que sea un arma. Sí, puede que sea lo mejor. Ajá, creo que no hay opción. Un momento. Si el robot fue diseñado para el entretenimiento, convertirlo en arma sería poco ético. ¿Poco ético? Deje que le explique algo, señor científico. Sabemos que el robot es del Japón, lo cual indica que ellos tendrán más. Y si a los japoneses se les ocurre transformarlo en arma antes que nosotros... Dios mío, será como Pei Jabón de nuevo. Pero peor. Con robots. Lo siento, pero debo protestar. No hay nada que sugiera que los japoneses crearon un robot con capacidad ofensiva. Su trabajo es pensar, señor científico. El nuestro es la seguridad nacional. Y para eso necesitamos crear armas. Es que el primer mundo es bien pendejo, ¿eh? Lo único que me alegra de vivir en Latinoamérica es que si tarde o temprano va a haber una tercera guerra mundial, o una cuarta, una quinta, Latinoamérica no será tan afectado como los primer mundistas, ¿eh? Así que, vamos a decir que hay algo bueno, entre comillas. Ah, nos libraremos, creo. Espero. Caballeros, nos vamos a Los Ángeles. Yo quiero a ese robot. Sí, tía, mi robot y yo estamos en el estudio. Haciendo dinero para los pobres. Es que se los dije, Poders es muy humilde. Idea número 2305. Adam Sandler está en una isla y se enamora de un coco. Fabuloso, genialo. Tomes un descanso, llores. Todo de Adam Sandler, ¿eh? Se enamora de un coco. Y listo, película famosísima. Necesito hablar con él. Oh, claro, claro. Sí, muy bien, claro. Eres un robot increíble, genialo. Estaba pensando si, por casualidad, das algún placer. Ah, ¿cómo? ¿Se quiere coger a Karmant? Bueno, ok, creo que hay límites, ¿eh? Todos o muchos de nosotros odiamos a Karmant. Hay que ser asertivos. Casi la mayoría odiamos a Karmant. Pero creo que eso ya es el límite. Hay límites, ¿eh? No te termines cogiendo a Karmant, por favor. ¿Qué? ¿Te han programado para satisfacer los instintos humanos? Genialo, ¿no está entendiendo? Te mostraré lo que digo. Sí, la... Se lo va a coger. Estamos pasando bien, día. La gente del cine es buena. ¿Por qué? Sí, hacemos mucho dinero. Yo tampoco lo creo. No gusta. Fuera del lugar. Genialo, te dejo, tía. Algo no funciona, Vico. Genialo. Genialo. ¿Dónde estás? Corre por tu vida. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Genialo! Oigan, ¿qué le hacen? ¡Ese es mi robot! ¡Ese es mi robot! ¡Ese es mi robot! ¿Tú sabes las atrocidades que era el gobierno del pobre Karmant? F por Karmant. ¿Le aseguraron piernas y brazos? ¡Sí, señor! Bien. No quiero que el robot se mueva hasta saber de qué es capaz. Ya, enciéndalo. ¡Guau, guau, ¿qué? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Se... Se prendió por sí mismo. ¡Atento! ¡Para destruirlo! No. Ok. Creo que esto se fue al extremo, ¿eh? Esto ya se salió de control. ¿Dónde carajo estoy? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Está estable tu sistema? Verifica tu sistema del CPU. ¿De qué carajo hablas? Lo siento, robot, pero... ¿Quieren que te reprograme? ¡No soy un robot, cara de culo! ¡Estoy vivo! ¿Qué dijiste? ¡Diga que soy una persona, pendejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Por fin! ¡Joder! Es que, como, para trabajar en el gobierno son muy estúpidos, ¿eh? ¿Qué está pasando? El robot piensa que está vivo. ¡Desarrolló conciencia! ¡Ay, verga! Me retracto de lo que dije. ¡Son bien pendejos! ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Debe tener un defecto en el IMS o el sistema BB. ¡Hable en español para entenderlo, señor científico! Su robot no sabe que es un robot. ¡Carajo, bájenme de aquí! ¿Quién te creó, robot? No soy un robot, soy un humano. El científico tiene razón. Pero ¿quién lo habrá programado para pensar que es un humano? ¿Los del cine? Miren, idiotas, me llamo Eric Carman. Vivo con mi mamá en South Park, Colorado. Dios mío, también le han dado memoria. ¿Y por qué no? Le programa la memoria de un niño de ocho años que no existe y le hacen creer al robot que es real. Uf, esto está muy cerca a la realidad, ¿eh? Sería tremenda película. No voy a reprogramar un robot que desarrolló conciencia. ¿Le recuerdo cuál es su posición? Usted tiene deberes con su país, señor científico. Quiero que le borre la memoria y la conciencia a ese robot para llevarnos a Washington. ¿Entendió? Vete al carajo. Uf. Oh, Bodders. Perdió su amigo. Tenía un amigo robot. La pasábamos bien. Y alguien me lo quitó. Mi amigo de 10 gigahertz. Mi amigo robot. El único amigo que tenía Bodders y lo robaron. Un momento. Ese es el auto. ¡Oh, Dios mío! ¿Vito? ¡Paren, carajo! ¡Soy de verdad! ¡De verdad! No te pasará nada, robot. Espera. Te sacaré de aquí, robot. Ya era la puta hora, idiota. ¿Qué carajo estás haciendo? Solo salvo a un ser consciente. Lo tendrán que matar sobre mi cadáver. ¿Bien? ¡Maten al hijo de puta! ¡No! ¡Escuchen, pendejos! ¡Les voy a mostrar a todos quién soy yo! ¡Genialo! No. No puede sacárselo. ¡No! ¡Qué situación más jodida! Yo soy el genialo 4.000. ¡No! Valió madres. No, por favor. No lo maten. Es mi mejor amigo. Mi mejor amigo en todo el mundo. Miren. ¿Lo ven? ¿Quieren decirme que eso no es humano? Bueno, ¿quién puede juzgar lo que es humano o no es humano? ¿Esto me hace humano? Sí. ¿O esto? Ah, creo que deberías de ir a un hospital, ¿eh? ¿O estos? ¡Ay! Quizás, sí existe conciencia en este robot. Quizás todos necesitamos saber que la inteligencia artificial... ¡Uh! Lo dijo, lo dijo. Es inteligencia también. ¿Y qué podemos aprender de los robots? Pienso que algún día todos podríamos... Un momento. ¿El robot se tira un pedo? Pero él no tira pedos. Ah, termina secuencia de pedos. Vaya, y también apestan. ¿Comienza secuencia de peste? Un robot con pedos apestoso. ¿Eso está raro? Esperen un momento. ¡Oh, no valiste, es verga, Carmen! Se lo merecía. Pero, ¿a qué punto, güey? Todas las cosas que tuvo que pasar, Carmen, para que al final todos vean lo que hizo. Te gustaría tocar mi cuerpo, pasarle la lengua a mi cuerpo. Uh, mi cuerpo es para ti, mi cuerpo. Dios mejora. Es que solo es para ti, para ti. Yo te espero aquí. Vamos, Joseph, toca mi cuerpo. Uh, así, así. Toca mi cuerpo. Es para... Se lo merece, por favor. Se lo merecía, eh. Se lo merecía. Pues bueno, chicos. Ahora demole el siguiente episodio. Listo, eh. El primero estuvo súper divertido. Ahora demole este. Hey, miren. Alguien compró la casa de los Donovan. Sí, ya se mudaron. Vi los camiones de mudanza hace dos días. Ojalá no sean austríacos. Es lo que menos necesitamos. Hey, miren. ¿Un niño? Hola. Un nuevo niño. Hola. ¿Vives aquí? Sí, me mudé aquí con mi papi. ¿Serán mis nuevos amigos? No. Me gusta su pueblo. Mi papi quería vivir en un lugar... ¿Y por qué usa una máscara? ¿Tendrá alguna cicatriz horrible? ...alejado. Él dice que quiere paz y tranquilidad. Y rodeado de incultos que no saben nada. ¿Qué llevas puesto? ¿Una máscara? Mi papi dice que es mejor que esconda mi cara. Mi nombre es Blanket. ¿Tu nombre es Blanket? Claro, bien. Yo soy Mickey Mouse y ellos son Dano, Goofy y Pluto. Pero vamos en camino a Mocolandia. Así que ya nos vamos. ¡Esperen! ¿No quieren entrar a mi casa a jugar? Mira, mocoso. Estamos en cuarto grado, ¿sí? Y significa que no jugamos con niñitos. Vamos, chicos, a nuestros triciclos. Tengo juegos electrónicos. Lo que más llama la atención, ¿no? Pinches. Qué desgraciados. Solamente lo necesitan para jugar a esos juegos, ¿eh? ¡Papá! ¡A la verga! ¿Qué? Este niño es millonario. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Maquinitas! ¡No! ¡What the fuck! ¡Todo es genial! ¿Son todos tus juguetes? No, son todos de mi papá. Le encantan los juguetes y los videos. ¡Guau! Debe ser muy rico. ¿En qué trabaja? Él está retirado. ¡Oh, Dios mío! ¡Tu papá debe ser el tipo más genial del mundo! ¡Vamos! ¡Seguro está jugando en el patio! ¡A la madre! Ok. Este niño es multimillonario. ¡Tiene una maldita jirafa en el jardín! ¡Tiene un maldito zoológico! ¡Oh, a la verga! ¡Oh, carajo! ¿Por qué yo no tengo esto en mi casa? ¡Papá! ¿Estás aquí? ¡Aquí estoy, Blanquín! ¡Ah! ¡Ah! No sé quién será. ¡Ok! ¡Ok! ¡Tremenda! Funada que va a salir seguramente. Pero... Este es Michael Jackson, ¿verdad? ¿Soupar? Bueno, en esos tiempos seguramente Michael seguía vivo. Porque este episodio es antigüísimo, ¿eh? Sin miedo a la funa. Sin miedo a la... Yo me pregunto qué atrocidad es, ¿será, qué? Sí, es Michael Jackson. ¡Blanquín! ¡Oh, mi hermoso Blanquín! ¿Qué tiene en la cara? ¡Cállate! Debe haberse quemado o algo. ¡Chicos, este es mi papá Michael Jackson! ¡Jefferson! Michael Jefferson, ¿sí? Oigan, ¿quieren jugar conmigo? ¡Vamos, subamos al árbol! Esto es turbio porque... Para los que no sepan y son más jóvenes, Michael Jackson fue acusado de... Estar con niños, ya saben, cosas turbias. Así que me sorprende que este episodio haya salido, ¿eh? ¡Soupar sin miedo a nada! Vamos, suban al árbol, suban al árbol. De razón, tenía muchas cosas, ¿eh? En su vida, mi árbol. Es donde vengo a soñar. Ahora quiero que vean mi arbolito. ¡Señor Jefferson! ¡No puede subir! ¡Señor Jefferson! ¿Serán astronautas o piratas en el mar? ¡Chambona! Todo se puede imaginar. Y me refiero a todo. ¡Chambona! ¿Michael Jackson tuvo hijos? ¿Sí, no? Sobre mi arbolito. ¡El hijo! Oigan, chicos, chicos, vamos a casa de los Jefferson. ¿Los Jefferson? Es una familia nueva aquí. Conocimos a un hijo y tiene el papá más genial del mundo. Y nos dijo que podíamos invitar a todos los niños a su casa. Es que no me jodas, esto es turbio. Tienen juegos de video y una máquina de algodón dulce. Oh, y adivinen qué tienen en el patio. ¿Ah? Un tren. Mentira. Es cierto, Craig. Y si no creen en el señor Jefferson, no vengan. Yo creo en Jefferson. ¡Qué bueno el señor Jefferson, eh! Y lo más turbio es que todos son niños, eh. Turbio. Todo esto es turbio. Muy bien, es maravilloso. ¡Mira, es un columpio! ¡Nos columpiamos! ¡Y yo quiero el primer algodón dulce! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Yo primero, yo primero. ¡Uy, montémonos en el trenecito Chuchu! ¡Trencito Chuchu! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Montémonos en el tren, el tren! Te gustaría montarte en mi tren. Y hacer un viaje mágico. Si quisiera, señor Jefferson. Es increíble, señor Jefferson. Cartman, tienes una voz preciosa. Este episodio va a ser funable. ¡Gracias, señor Jefferson! ¡Usted también! ¡Montémonos juntos en mi tren! ¡Sí, juntos! ¡Viajemos con la imaginación! ¡Quiero hacerlo y tú! Esto tiene doble sentido, ¿eh? ¿Qué le pasó a tu rodilla? Es que me caí. ¡Señor Jefferson! ¡Tren Chuchu! ¡Es pura diversión! ¡Tren Chuchu! ¡Señor! ¡Ah, carajo! ¡Ven, vamos a limpiarte! ¡Bien! ¡Te arderá solo un poquito! ¡Au! ¡Lo sé, lo sé, quieto! ¡Gracias! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Y dime! ¿Tienes hermanos o hermanas? Un medio hermano y una media hermana. Pero viven con su mamá ahora. ¿Y dónde está tu mamá? No tengo mamá. ¡Todos tenemos! ¿No vive aquí? ¿Está muerta o qué? No, me hicieron en un laboratorio. ¿Qué? Mi papi quería tener un bebé y me hicieron en una probeta. Luego, me metieron en la panza de una mujer y cuando nací, mi papá me llevó. Ok, esto es más aterrador todavía. ¿Nunca has visto a tu mamá? No, pero yo tenía muchos guardaespaldas y niñeras. ¿Eso cuenta? Sí, sí cuenta. ¡Vaya, eso fue genial! ¿Saben qué me dijo el señor Jefferson? Que soy su mejor amigo y que puede ir a su casa cuando quiera. El niño para tener muchas cosas tiene una vida muy triste, ¿eh? Tendrá objetos, tendrá cualquier cosa, lo que pida, pero... Nunca tuvo esa sensación de amor materno y eso es muy triste. A la verga. Voy a volver esta noche después de cenar. Chicos, a mí me da mucha lástima ese niño. ¿Él te da lástima? Si él tiene todo lo que él quiere. Creo que el señor Jefferson quiere ser niño, no tener uno. Ah, ¿sabes? Empieza a tener sentido. Un tipo se muda a South Park con un tren en el patio y cada día le ve el lado malo. El señor Jefferson es lo mejor que le ha pasado a South Park. Y si lo echas a perder, te juro por Dios que te arranco las bolas con mis manos. ¡Con mis propias manos, judío! Ahí está. ¿Dónde diablos andabas tú? Estaba en casa de los vecinos nuevos. Oh, ¿y son buena gente? Es solo el padre con el hijo. Pues ya que vienen los Broflowski y los Stoch a cenar esta noche, e invitaré al señor Jefferson también. ¿Y señor Jefferson? Dice que antes vivían en Kentucky. Kentucky, sí. Escuché decir que eran de Illinois. No, son ignorantes. Es ignorancia. ¿Y en qué trabaja usted, señor Jefferson? No, ya estoy retirado. Era farmacéutico. Sí, claro que sí. Nuestros hijos están encantados con usted. Se relaciona bien con ellos. Me identifico mucho con los niños. ¿Saben qué es lo más triste? Que según Michael Jackson no tuvo una infancia bonita porque su padre siempre lo estaba explotando para hacer música. Es por eso que él contó que tenía un parque de diversiones para curar a su niño interior. Esto es un pedo enorme. Es que no quiero decir nada porque seguramente voy a decir algo funable, pero... Soul Park sin miedo, ¿eh? Su inocencia, su belleza, veo a Dios en la cara de cada niño. ¿Eso es raro? Eh, sí. Son divertidos. Niños, ¿todo bien? Sí, mamá. Vaya, esto es muy rico. ¿Cómo es que se llama? Comida congelada. ¿Quieres quitarte el velo para comer? No, no debo hacerlo. Mi papi dice que debo esconder mi cara. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Están cenando con el señor Jefferson? No, mis padres. Espero que no traten de robarme a mi amigo. ¿Qué? Él es mi amigo, ¿bien? Yo era amigo de él antes que ustedes fueran y... ¡Stan! ¡Stan! ¡Hablo en serio! ¡No se pongan a hablar mierda de mí con el señor Jefferson! ¡Ey! ¡Se le hizo otro juicio a Kobe Bryant hoy! ¿Ah, sí? ¿Qué piensa, señor Jefferson? ¿Es culpable o inocente? Creo que irá a la cárcel. Me encanta ver cómo le dan su merecido a esos famosos. Está malo que la policía le hace a los negros ricos. ¡Oh, vamos, señor Jefferson! Y Michael Jackson nació negro, ¿eh? Solamente que tuvo algún tipo de enfermedad en la piel y se volvió blanco. O sea, se volvió premium. Es broma. No, ¿por qué? Es que no tengo que decir nada. ¿No es usted uno de esos que cree que la policía incrimina a los negros ricos por envidia? Sí, porque sus corazones están llenos de avaricia y sus almas de caquita. Estación de policía del condado Park. ¿La Pony? ¡Ey, sargento! ¡Mire esto! ¿Qué es? Una nueva familia se mudó a South Park. Un tal señor Jefferson de 50 años compró la casa en efectivo. Debe tener mucho dinero. ¿Y qué pasa? Míralo bien. Dice que es negro. Dios mío, es verdad. Negro y rico. Vamos a acabar con él, señor Jefferson, como con Kobe. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, joder. Joder. Policías de Estados Unidos. ¿Qué esperaban? Vamos todos. Tenemos a otro negro rico. Quiero humillarlo y arrastrarlo, pero siguiendo las leyes. ¡Pinches policías, eh! ¿Kyle? Hola, Stan. ¿Qué estás haciendo? Señor Jefferson, es la una de la mañana. Mírame, soy Peter Pan. Chamona. Soy pequeñín por siempre. Esturbio. Señor, tengo que ir a la escuela mañana. ¡Ah, hijo de puta, lo sabía! ¿Qué carajo haces? ¡Yo te lo diré! ¡Tratas de robarme a mi mejor amigo! Él se apareció aquí. ¿No recuerdas, señor Jefferson, que me dijo que éramos amigos? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira a quién me encontré solo en mi patio! Hola, Stan. Estaba solito a medianoche y su papá ni siquiera está en casa. Lo sé. Está aquí. ¿Qué? Oh, Kyle Blanket, sí, hagamos una fiesta. No, señor Jefferson. Llévese a su hijo a casa. No podemos, porque hay un fantasma allá y le tenemos miedo. Papi, dice que nos quiere comer. Por favor, no nos hagan regresar a casa. Por favor, tenemos miedo. Tenemos miedo. Usted ya es un adulto, Michael. Mejor dicho, el señor Jefferson. Usted ya es adulto. Hagan lo que hagan. Nunca más va a volver a ser niño. Y eso va para ustedes y para mí también, ¿eh? Verga, yo quisiera volver a ser niño. No, cuando eres niño no tienes nada de preocupación. Divertirte, jugar, pasártela bien cuando creces es horrible, güey. Me acuerdo cuando me dijeron eso y yo dije, chingue en su madre. Crecer es chido. Crecer es una mamada. Bien, quédense aquí, pero vamos a dormir ahora. Vamos, Blanket. ¿Os van a entrar en la cama? Vamos a dormir y a soñar. En aventuras divertidas. ¡Chamona! Ha llegado la hora de dormir. ¡Permiso, quítate! Raro, turbio. Señor Jefferson, quiero estar a su lado todo el tiempo. Usted es genial. Tú eres genial también, Cartman. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Eh, eh, eh. ¿Qué está pasando aquí? Sí. Cartman. ¿Qué te pasa? ¿Tienes pesadillas? Sí, una... Todo fue un sueño. Una terrible pesadilla. ¡Oh, Jesús! Johnson, ¿qué tal tú? Adentro, señor. Por Dios santo, este tiene más dinero que todos nosotros juntos. Negro hijo de puta. Piches policías. Ya estoy plantando la cocaína. Johnson, ¿dónde estás? Salpicando la sangre ahora, señor. Brakes, pongo los vellos múbicos de la chica violada. Todo para incriminar, ¿eh? Bien, cuando llegue el tal Jefferson lo arrestan, pero no lo golpeen. Puede haber vecinos con cámaras de video. ¿Por qué lo hacemos, Harris? ¿Señor? ¿Por qué a los policías en este país nos gusta incriminar a los afroamericanos ricos por crímenes que no cometieron? Ah, yo... Está en su sangre. Son estadounidenses. Nunca he pensado en el por qué, señor. Solo lo hacemos. Debo 25 años en la policía. He visto toda clase de acto suso y depravado. Y aún cuando veo a un hombre negro que tiene más dinero que yo, yo quisiera vomitar hasta los intestinos. ¿Y por qué? Quizá no hay razón. Solo existe un gran globo azul cubierto en su mayoría de agua donde pasamos el rato. ¿Qué? ¡Stan! ¡Hora de ir a la escuela! ¿Stan? ¡Qué cara! ¡Señor Jefferson! ¡Oh, y es que tuvimos una fiestecita! ¡Señor Jefferson, esto es inapropiado! ¿Inapropiado? No, es un ignorante. Son mis amigos. Verá, yo no tuve una niñez y por eso es que sigo siendo un niño. Todo estará bien. Les daré a cada uno 100 dólares. ¡Wow! Voy a comprarme la chaqueta que quiero. ¿Es en serio? ¿Lo van a dejar así nada más? Vamos, Blanqueta, a darle de comer a los animales. ¡Adiós! Chicos, no quiero que vayan más a casa del señor Jefferson, ¿entienden? No tienes que repetirlo. Ese tipo es raro. ¿Que no vayamos de nuevo a su casa? Con todo el respeto, señora March, pero chupe mis bolas gordas y peludas. ¡Vamos, Blanqueta! ¡Harris, Harris, despierta! ¿Qué? ¿Por qué? Jefferson regresó. Muy bien, atentos. Démosle al negrito la bienvenida. Es que Michael ya no es negrito, ¿eh? Se volvió blanco. ¡Oh, esperen! ¡El tipo no es negro! ¡Dios santo! ¡Su hijo tampoco es negro! ¡Oh, Jesús! ¡Habla, Yates! ¡Abajo, repito! ¡Abajo! ¡Sospechoso no es negro! ¡Hijo de puta, me dijiste que era afroamericano! ¡Pero aquí en el informe dice que lo es! ¿A ti te parece que ese tipo es negro? ¡Pero aquí en el informe! ¡Jesucristo, bolas de gorila! ¡Pudimos haber mandado a un inocente a la cárcel que no es negro! ¡Oh! 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 ¡Dios, Harris! ¿Pero qué somos? ¿Debemos proteger a las personas? ¿Dónde nos perdimos? Señor, pero puede que sea negro, aunque no lo parezca. ¡Vete al infierno! ¡Nunca más incriminaré a un hombre inocente a menos que esté seguro de que es negro! Los adultos tratan de atraparnos. Sube a tu cuarto, Blanquete, y ponte la máscara. ¡Ya no podemos salir más de aquí! ¡Oh! ¡A la madre! ¡Qué cuarto más increíble, güey! ¡Qué locura! ¡Es hermoso! Aunque, pobrecito. ¡Ese pobre niño! Oye, no podemos ir a su casa. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Blanquete! Vamos a donde mi papá a cortar madera. ¿Quieres ir? ¿Quieren? ¿De verdad? ¡Oh, sí! Mis amigos están aquí. ¡Entren a casa a jugar! Ah, en realidad queremos saber si Blanquete quiere cortar madera con nosotros. ¿Cortar madera? ¡No! ¡Qué ignorancia! Es trabajo, Caquita. Nosotros queremos jugar. Señor, a Blanquete le podría ser bien aprender a cortar madera. A Blanquete le gusta jugar. ¿No es así, Blanquete? ¡Bú! ¡Miren! ¡Puedo volar! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Basta ya, loco de mierda! ¡Tenemos que quitarle al niño a ese tipo! Es verdad, ¿eh? Pobrecito. No sé si Michael estaba tan loco como lo dicen en Sopar, pero sí tenía sus cosas turbias, ¿eh? No, Blanquete, shh, no llores. Está bien, Blanquete. Oye, mírame. Blanquete, shh, oye, mira, mira. Tengo tu nariz. Mira, Blanquete, tengo tu nariz. Tengo tu nariz, Blanquete, ¿ves? Tengo tu nariz. Yo también tengo tu nariz. No, Blanquete. Qué turbio, güey. Le arrancó la maldita nariz, ¿pero qué? Espera, eso es ignorancia. Estás siendo ignorante. ¿Por su enfermedad? Harrison, ¿por qué no llamas? Yo me preocupo. Voy a retirarme, Maggie. Voy a renunciar. ¿Renunciar al cargo? Tú... Ya nada de esto tiene sentido. No sé si lo que hago es correcto. Las últimas 13 horas las trabajamos en un caso tratando de atrapar a un maleante. Y cuando salió por la puerta, resultó ser un blanco. Quizá ya no pueda ver la diferencia. Quizá ya no importa. Porque parece ser que cada vez que agarramos a un negro rico sale en libertad enseguida. Eso es verdad, ¿eh? El dinero lo compra todo. Hay muchos casos donde el dinero, aunque haya matado gente, haya hecho atrocidades, siempre salen libres después de pagar una pequeña deuda. Curioso, ¿no? Que oye, ¿sabes lo duro que trabajaron para joderlo? La cantidad de horas dedicadas. Y luego lo dejan libre porque alguien dijo, ese negro de mierda demasiadas veces. Ya estoy cansado. Sí, muy cansado. No quiero oírte hablar más de ese modo, Harrison. Créeme, me harías feliz no tener que preocuparme más de si llegaras vivo a casa o no. Pero te conozco. Incriminar a negros ricos inocentes está en tu sangre. Borrar sus sonrisas de sus caras negras es lo único que te hace sonreír. Eres buen policía, Harrison Yates. No tienes que dudarlo. Yo te lo digo. Y tú eres una buena esposa. Me conoces mejor que yo mismo. ¿A dónde vas? Aún tengo trabajo por hacer. Ok. ¿Señor Jefferson? Es su mejor amigo en el mundo, Eric Carman. ¿Señor Jefferson? Iba a dormir hoy aquí, ¿recuerda? No, 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 doctor Nelson. Sé lo que le digo. Tiene que venir ya. La nariz se me cayó otra vez. Yo sé que vive en California. Yo pago su boleto. Me estoy despedazando. Necesito más crema e inyecciones. Tengo que seguir joven. Oh, Caquita. Kenny, gracias por ayudarnos. Sí, no hay de qué, Kyle. Tienes que actuar como Blanket hasta que nos llevemos al verdadero. Pero si soy más grande. No creo que el señor Jefferson se dé cuenta. Vamos. Vamos. Blanket, ¿estás aquí? Hola, chicos. Shh, Blanket. Ahora vas a venir con nosotros, ¿sí? ¿Te juro? Oh, gracias, gracias, gracias. Ven a su cama. Bien están, pero me deben una. Al menos por fin haces algo. Policía de Santa Bárbara, hablas, Netzel. Sí, soy el Sargento Yates de la Policía del Condado Park en Colorado. Sí, Sargento. ¿En qué lo puedo ayudar? Pues tratamos de incriminar a un negro rico que recién se mudó aquí y el informe dice que viene de su área. ¿Un tal Michael Jefferson? Hmm, yo no he oído hablar de ningún negro rico llamado Jefferson. Lo habríamos incriminado nosotros. Bueno, en realidad es que este no luce tan negro. Sí, pero... un momento. Incriminamos a uno un par de veces, pero el bastardo era tan rico que salió bajo fianza y desapareció. ¿Dice que desapareció? ¿Por qué lo incriminaron? A unos niños que dormían en su casa les pedimos que mintieran y lo acusamos de abuso sexual. ¿Abuso sexual? Uh, ¿entonces la policía tuvo la culpa? Sí, trabajamos mucho, por años, pero por fin lo arrestamos. Le sembramos la evidencia, tomamos fotos de su pene y lo metimos en un calabozo lleno todo de caquita. El maldito se retorcía. ¡Qué buen trabajo, sargento! ¡Buen trabajo! Pero el punto es que este tipo tampoco lucía tan negro. Dormido, le tomamos una muestra de ADN para estar seguros. ¡Jesucristo, bolas de gorila! ¡Este debe ser el mismo! ¡Señor Jefferson! ¡Hola! ¡Vamos, salgamos antes de que tu papá nos vea! ¿Qué es tan... Uh, qué alternador, eh. ... haciendo con mi blanque... Parece literalmente un zombie. Como una de sus canciones. Vamos, blanque, juega conmigo. ¡Vamos, corra! ¡Oh, Jesús! ¿Qué carajo está pasando? ¡Mi blanque! ¡Vamos a jugar, blanque! ¡No, no! ¡Yo no soy blanque! ¡Wii! ¡Puede volar, puede volar! ¡Pare, pare! ¡Oh, Dios mío! ¡Mato a Kenny! ¡Es un hijo de puta! ¿Era Kenny? ¿Qué? ¿Era Kenny? ¡Blanque! ¡Juguemos! ¡No! ¡Vamos! Bueno, aunque maten a Kenny, Kenny seguramente va a vivir. Así que... ¡No hay pedo! ¡Blanque, corre! ¡Ah! ¡Chin, chin! ¡Levántate, blanque! ¡Quieto, Jefferson! ¡Ya estás descubierto! ¡Te están buscando por abuso sexual! ¡No! ¡Estoy harto de que todos acosen al señor Jefferson! ¡Sólo he oído puras mentiras desde que llegó el señor Jefferson! ¡Que abusa de los niños! ¡Que es un mal padre! ¡Que se ha hecho cirugía plástica! ¡Es ignorancia! Sí, quizás él sea algo diferente. Pero es porque tuvo que trabajar desde niño y perdió su niñez. Díganme, ¿qué tiene de malo conservar la inocencia? Es raro porque es un tipo de 50 años. O sea, eso ya no da... Bien, digamos que todo lo malo que se dijo del señor Jefferson es mentira. Que la policía dedica su tiempo en incriminar a personas por crímenes que no cometieron. Digamos que es mentira y que el señor Jefferson es bueno y solo trata de ser niño porque no tuvo niñez. Muy bien, pero es que ahora tiene hijos. Y cuando se tienen hijos, los padres deben crecer. ¿Eso es verdad? Es cierto. He estado tan obsesionado con mi niñez que me olvidé de la suya. Pensé que los juguetes eran suficientes, pero... No necesita un amigo, sino un padre y una vida normal. ¡Chic, chic, chic! Blanquette, voy a regalar todo mi dinero. Quiero tener un trabajo normal e intentar criarte de una forma normal. Mírenme todos. Soy un niñito normal. Pues, si va a regalar su dinero, entonces le quitaremos los cargos. Otro negro pobre en la cárcel no tiene caso. ¡Qué bien! ¡Todo se va a arreglar! Todo se puede arreglar, siempre y cuando uno sepa que puede hacerlo. ¡Todo se va a arreglar! ¡Todo se va a arreglar! ¡Todo se va a arreglar! Ok. Estuvo... O sea, no, no me quedan palabras, ¿eh? Aunque estoy hecho pija y enfermo. Este episodio fue... Turbio. Muy turbio. Muy aterrador. Muy... XD, diría yo. Pero bueno, chicos. Al parecer, este vacío todo por ahí. Seguramente nos volvamos a ver mañana en un nuevo episodio de otra serie. Es por eso que no olviden suscribirse. Hay friso fantástico, suculento, delicioso, vigoroso y hermoso. Un like. Yo me despido y hasta la próxima. Bye. Adiosito y bye bye.